Estaba tan enojado que no vio la señal que le decía que debía detenerse. Y no vio el tren de mercancías que estaba adelante hasta que fue demasiado tarde. Por suerte no hubo heridos, pero Gordon se descarriló y quedó cubierto de mermelada roja y pegajosa. Mientras Gordon esperaba que volvieran a encarrilarlo, llegó Percy. Hola, Gordon. Seguro Percy. Veo que ya no eres la locomotora más limpia. Luego llegó James. No creo que puedas llevar el expreso por un tiempo, Gordon. Bromeó James. Por último, llegó Thomas. Gordon descarriló, Gordon descarriló. Es el más grande y se pegoteó. Resopló Thomas con atrevimiento.